Me voy a jugar. ¡Nosotras también! Sí, chicas, vamos juntas. Nosotros también vamos. Sí, vamos todos juntos. ¿Por qué juntos? Si también vamos nosotras. Y porque juntos se usa para chicos y chicas. Y porque juntas se usa solo para chicas. Ya sé. ¿Y si buscamos una palabra que nos junte? ¡Juntes! ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Sí, vamos a vivir juntes. ¡Juntes hay que jugar! Me gustan tanto los barcos. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. de princesita rosada que me quieres regalar. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, ¡Juntes hay que jugar! Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Tintemos un algoritmo de color libertad. Te pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas, no necesito pistolas, ni casco de militar, porque jugar a la guerra, si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, ¡Juntes hay que jugar! Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Tintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que los ayuden a sentirnos a la paz. Nenas y nenes felices jugando de igual a igual es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, ¡Juntes hay que jugar! Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Tintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, ¡Juntes hay que jugar! Si vamos a vivir juntes, ¡Juntes hay que jugar! 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 ¡Juntes hay que jugar!